Hey everyone, welcome back. Déjame enseñarte cómo hacer preguntas en el presente simple y cómo hacer preguntas en el pasado en inglés. Fácil. En el presente simple debes usar do, does. Mira los sujetos, ¿ok? Solo en el presente simple does si preguntas sobre una tercera persona singular. Does he, does she, does it. A los otros sujetos, do I, do you, do we, do they. Now, past, en el pasado, did, para todos los sujetos, no importa de quién preguntes, ¿ok? Let's go over the examples. Presente. ¿Trabajas todos los días? Do you work every day? Now, past. ¿Cómo pregunto a alguien? ¿Trabajaste ayer? Did you work yesterday? Next. Si pregunto sobre una tercera persona singular, ¿cómo pregunto si Miguel tiene clase todos los días? Does. Does Miguel have class every day? Porque es una tercera persona singular. Pero ahora, ¿cómo pregunto si Miguel tuvo clases ayer? Did Miguel have class yesterday? Now, next. ¿Cómo pregunto? ¿Entiendes? Do you understand? ¿Ok? ¿Y cómo sería la pregunta en el pasado? Did you understand? Did you understand? Entonces, mira. Ok, good. Present. Do, does. Mira con quién preguntas, ¿ok? Do, does. Y en el pasado se pregunta con did. Y los verbos, aunque sean pasados, se quedan en su forma regular. One last example. Do you drive to work every day? Do you drive to work every day? Ahora, ¿cómo pregunto a alguien? ¿Manejaste a trabajo ayer? Did you drive to work yesterday? Ok. Espero esto te sirve para seguir aprendiendo más inglés. Y sígueme para más contenido. Rubén Padilla Inglés. Mira. Y para muchas lecciones completas, YouTube. Rubén Padilla Inglés. 要as. Y para muchas lecciones.